En la carpeta ejemplos de CPC Telera, tenéis ejemplos de programación en ensamblador hechos. Aquí hay algunos y veréis que no es tan complicado hacer un ejemplo sencillo, por ejemplo, el ejemplo boxes. Aquí, main, para declarar un main lo mismo que hemos hecho antes, rayado main, dos puntos, dos puntos, y ahí empieza main. Ya está. Esto es como escribir void main void en vuestro programa, pues ponéis eso y ya está, ya se compila, ya hay main, ya se ejecuta. ¿Qué hacéis? Memset para borrar la pantalla. Esto lo habéis visto en algunos otros ejemplos. Solo que, ¿qué hay que hacer? Irse a la ayuda y ver cuando se llama al subrayado asm, que es la versión en la que se le hace col desde ensamblador y que quita determinadas cosas, a esto, ¿cómo se le pasan los parámetros? Los parámetros, en lugar de ir en esta función en la pila, como van habitualmente en C, aquí van en registros. Y eso es, meto en el registro de la posición de pantalla donde va a empezar el borrado, meto en PC el tamaño, que es 4000, y meto en A el color. Y llamo. Esto es como poner la llamada en C y entre paréntesis los argumentos, solo que aquí los argumentos directamente los estoy poniendo en registros. Los pongo en registros y luego llamo. Antes he hecho un call a DisableFirmware. Un call a DisableFirmware. Siguiente cosa, dime. ¿Tienen que ser en esos registros específicamente? Sí, claro, porque la función los espera en esos registros. Lógicamente, eso está en la documentación. Cada función que vayáis a llamar, igual que están definidos los parámetros para C, también están en el ensamblador que registros son los que espera que tengan cada parámetro. Lo mismo, el GetScreenPointer, que sirve para calcular un puntero, necesita aquí, esto es el cpctvmmstart, donde empieza la memoria de vídeo, en C000. Y esto, en BC, en realidad estoy metiendo dos parámetros, uno en B y otro en C, que lo que estoy metiendo es la X y la Y. Una en B y otra en C, solo que con una sola instrucción los meto los dos a la vez. B igual a la coordenada Y, el 0,18, que tenéis aquí, 24, y el 10, que es un 16, es la coordenada X. ¿Vale? Los meto directamente, en lugar de hacer LDP,18 y LDP,10, los meto en una sola pasada. ¿Vale? Bueno, esto está en hexadecimal, pero podéis ponerlo en decimal. Por defecto, yo normalmente cuando programo un ensamblador suelo usar hexadecimal para casi todo, porque es más cómodo. Una vez te acostumbras, es más cómodo. Pero si os es más cómodo ahora mismo usar decimal, directamente esto podéis hacer LDP,24 y LDP,16. Porque no hay problema, el ensamblador lo convierte. Después de llamar a la función que nos da la posición de pantalla, ¿vale? A GetScreenPointer. GetScreenPointer nos devuelve en el registro HL el resultado. Con lo cual, en el registro HL va a estar el puntero que nos devuelve GetScreenPointer. Esta instrucción lo que hace es intercambiar HL y DE. ¿Vale? Simplemente los intercambia, con lo cual en DE ahora está el puntero a memoria de vídeo donde voy a escribir. Y lo cambio porque la función DrawString lo quiere en DE. Ya está. Lo cambio. HL lo que quiere esta función es la cadena. Con lo cual, la cadena la tengo definida arriba, ahora lo veréis como, pues le doy la dirección de la cadena. Ya está. Y le meto en DC los colores, nuevamente igual que antes. Entonces, en B un color de primer plano y en C, bueno, en B el color de background y en C el color de primer plano. Le meto los parámetros, llamo a la función. Directamente. Siguiente cosa que hago, un loop. ¿Vale? Un loop en el que llamo a ver cómo está el teclado, a Scan Keyboard. Llamo a ver si hay alguna tecla pulsada y para comprobar si hay alguna, esta función me devuelve en el registro A la tecla que hay pulsada. ¿Vale? Yo hago un OR con A y un OR con A no hace nada. Es decir, un OR de una cosa consigo misma no cambia la cosa. Hacer un OR de A con A no la cambia. Pero lo que sí que cambia son los flags. Es decir, si esa cosa es cero, hacer OR consigo misma sigue siendo cero y el flag cero se activa. Si la cosa no es cero, a la cero consigo misma sigue valiendo lo que valga y el flag cero no se activa. Con lo cual, esto me sirve para comprobar si es cero lo que ha devuelto la función. Hago un OR con A y si lo que ha devuelto es cero se activará el flag cero, con lo cual podría hacer un salto otra vez aquí arriba. De modo que mientras no haya tecla pulsada, puede estar aquí. ¿Vale? Cuando ya hay una tecla pulsada, entonces dibujo las cajas, que es lo que hay aquí abajo, que es tres llamadas, simplemente a draw solid box. Meterle los parámetros, draw solid box, meterle, draw solid box, meterle, draw solid box. Y a continuación, un bucle infinito. Que está todo el rato saltando sobre sí mismo. No es tan complicado. ¿No? Este ejemplito. Una vez compilado, veréis que lo que hace es muy sencillo. Muy sencillo lo que hace. De renderizar, desde luego, no le da mucho últimamente. Vamos a ver si quiere. Ahora. ¿Vale? Esto es lo que ha hecho el llamar a dibujar la cadena. ¿Vale? Y ahora cuando pulso una tecla, me dibujo tres cajas. Ya está. Muy sencillo. ¿Vale? Hecho en ensamblador. Lo de la cadena, que os decía antes. Vamos arriba. Veréis que hay dos cosas que sí que hay que añadir cuando declaráis un mail. Hay que definir un área de datos. Esto es para el ensamblador. El ensamblador, cuando le definís áreas, son trozos de datos y de código que luego él puede mover por la memoria según cómo se genere. ¿Vale? Por ejemplo, hay un include que me sirve para obtener todos los valores del teclado. ¿Vale? Y aquí simplemente, si quiero declarar una cadena, pues una etiqueta para la dirección de memoria donde la cadena está y una directiva de ensamblador que me dice ASCYZ, que significa, voy a darte una cadena y la terminas con un cero al final. Ya está. Pongo eso, escribo la cadena y todo esto se va a transformar cuando compile en los valores ASCYZ de cada uno de los caracteres en un vector, que es lo que es una cadena, más un cero al final por el ASCYZ. Eso es para que nos sea más sencillo declarar una cadena. Ya está. Declaro eso. Las funciones que he utilizado en el área CODE, que es lo que voy a meter aquí el código, esas funciones están declaradas como global para que cuando compile las enlaze. Si no, no sabrá lo que son. Es decir, yo aquí estoy llamando a funciones y no sabe lo que son si no le digo que eso es un símbolo global y que no enlace. ¿Vale? Él ya tiene por defecto en la compilación enlazar con la librería de cpctlera, con el punto lib, que es donde está todo el código. Pero no mete todo el código, solo mete el código de los símbolos globales que nosotros definamos aquí. De modo que solo el código de esto se añade a nuestro ejecutable, cosa que por otra parte es necesaria en un Amstrad, porque la librería ya ocupa por sí sola mucho más de 64K. No sería posible enlazarla. ¿Vale? Así que esto es hacer funciones en ensamblador. Es tan sencillo como sentarse y empezar a escribir cargar en un registro, cargar en otro registro, llamar a una función, cargar en un registro, en otro registro, llamar a una función. Cuando quiero hacer operaciones, or, and, sumar, add, sub, restar, y los saltos para hacer comprobaciones, jz, jc, con eso ya podemos hacer comprobaciones de, pues mira, si la última operación que he hecho es un cero, salto aquí, y si no, salto aquí. Y con eso te haces ifs, te haces whiles, y te haces cosas. ¿Vale? ¿Dudas? Implementar el main, como veis, no es muy complicado. Implementar una función solamente tiene una complicación adicional, que es interesante que la conozcáis, eso sí. La función que hemos implementado antes no tiene parámetros, y al no tener parámetros no hay problema, porque los parámetros no nos afectan, solamente hacemos un salto a donde está el código y cuando hay un red volvemos, y punto. Los parámetros en C, en concreto, si desde C llamamos a ensamblador, hay que saber cómo C pasa los parámetros a ensamblador, para que en nuestra función obtengamos el valor de esos parámetros. Normalmente, si no hacemos nada, C lo que hace es pushear los parámetros en la pila, en orden inverso, para que nosotros cuando hagamos el pop en nuestra función, los cojamos en orden directo. Es decir, si yo declaro una función como ésta, y lo que quiero es definirla en ensamblador, esta función, lo que va a ocurrir cuando yo llame a sumar, es que estos dos parámetros, C lo que va a hacer es push y push, para que vayan en la pila, ¿vale? Probablemente, como los dos son del tamaño de un byte y los push son dos bytes, son 16 bits, los juntará en un solo registro y hará un solo push, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en la función nada más empezar, es hacer pop de esos parámetros para obtenerlos nuevamente en algún registro, en el que lo vayamos a manejar. Y, si no le decimos nada a la función, por defecto, nosotros, antes de hacer red, siempre debemos dejar la pila en el mismo estado en el que la encontramos. Siempre. Porque, de lo contrario, lo que va a ocurrir es que nos cargamos todo lo que C está haciendo. Como ya sabéis, C, las variables locales, las almacena en la pila. Y casi todo va en la pila. Si le cambiamos la posición de la pila, es decir, si al volver él tenía la pila, por ejemplo, en 1000, y nosotros se la hemos dejado en 1002, todas las instrucciones que él tiene compiladas, que son relativas a la posición de la pila y que acceden a las variables y demás, acceden a otro sitio. Provocamos un efecto lateral del tamaño más grande que hayáis visto en la vida. Absolutamente monumental. Las variables pierden su valor, tienen basura, todo. Es decir, en una función, lo que más hay que respetar siempre en ensamblador es la pila. Si luego después, uno cuando ya desarrolla, se conoce las distintas convenciones de llamada que se llaman, que son las formas de pasar parámetros, ya puede empezar a jugar para que eso funcione. Pero siempre, siempre, siempre hay que respetar la pila. Y en lo más básico, esto, si hacemos una función sumar, haríamos así. Y entonces, los dos parámetros... Esto sería lo primero que yo escribo en mi función para obtener los parámetros. ¿Por qué hago dos pop y dos push en lugar de uno si me han pasado 16 bits de parámetros? A mí me pasan 16 bits de parámetros que son, como veis aquí, 8 bits y 8 bits. Que, por cierto, ahí hay una coma mágica que no sé qué hace. Me están pasando 16 bits, con lo cual yo, en un solo push, tengo los 16 bits. ¿Por qué hago dos? ¿Por la etiqueta? No, la etiqueta simplemente es para el compilador, para que él sepa que en esa dirección de memoria es importante y luego la vaya manejando. En la primera hay otra cosa. ¿Qué otra cosa puede haber ahí? He oído algo, pero no sé si... La dirección de la llamada. Suena como un programa de Mariló Montero o algo así. Va por ahí la cosa, pero hace falta que me digáis con precisión qué es. ¿Qué pasa cuando yo hago red? Que tiene que saber a dónde tiene que volver. ¿Y cómo sabe a dónde tiene que volver? Guardando la dirección de la función. Bueno, desde la línea, desde donde... ¿Y dónde se lo guarda? En la pila. En la pila. Este push primero de aquí, lo que obtiene no son los parámetros. Lo que obtiene es la dirección de retorno. Dirección que por otro lado es muy importante, que no se modifique. Pero claro, C mete los valores de los parámetros y luego hace call. Y call mete encima de los valores de los parámetros la dirección de retorno. Si yo quiero acceder a los parámetros, lo primero que quito es la dirección de retorno. No los valores de los parámetros. Así que aquí en AF me he guardado la dirección de retorno. AF es una mala elección. Disculpad. Voy a meterlo en DE. Y ahora os diré por qué. Y ahora, en B y en C, tengo dos valores U8 que hay que sumar. ¿Cómo los sumo? A, de NA, F, nos estamos inventando las instrucciones, ¿no? Tendré que cargar uno en A. Tendré que cargar uno en A. Y luego el... ¿Cómo cargo uno en A? El E de A. El E de A, coma... El B. El B. El Z80 es una máquina de acumulador, que ya os lo puse en la transparencia. Significa que cuando hacemos operaciones aritméticas, salvo algunas específicas que tiene de 16 bits que las hace de otra manera, todas se hacen contra el acumulador. De modo que esta instrucción AD no necesita dos registros como parámetro. Uno de ellos es el implícito, es el acumulador. Con lo cual yo meto en el acumulador B y a lo que hay en el acumulador le añado C. Y ahora en el acumulador, en A, ahora mismo tenemos la suma de B y C. ¿Cómo la devuelvo? No. La devolución es otra de las cosas que, al igual que los parámetros, depende de las convenciones que se llaman de llamada y de devolución de parámetros. Y en este caso, la devolución se hace, si son 8 bits, como es este caso, en el registro L. Si son 16, en el registro HL. Y si son 32, en la pareja de registros DHL. ¿Vale? Con lo cual, meto en L el resultado de la operación y ya está. He sumado, meto en L el resultado de la operación. Cuando haga red, C cogerá lo que hay en L como resultado de la operación. Ya está. ¿Por qué he dicho que AF era una mala idea a la hora de hacer pushy pop? Porque aquí modifico el acumulador. Si modifico el acumulador, estaría haciendo un desastre épico. Si cojo aquí la dirección de memoria de retorno y la sobrescribo parcialmente, aparte de que algunas operaciones pueden modificar también los flags, que es el F. Y cuando hago el push aquí, hago el push de eso que he modificado. Es decir, la dirección de retorno me la cargo completamente y cuando haga este red, lo más probable es que reviente el programa. porque retorne a Dios sabe dónde. ¿Vale? Ya hemos hecho una funcióncita en ensamblador. Solo hay que comprobar que funciona. ¿Él? Ah, le he puesto C. Vaya. Bueno, ahora lo renombro. Esto no es aquí, ¿no? Esta la he puesto aquí. Aquí. Punto ese. Ya está. Ahora que tengo mi función sumar, pues la voy a utilizar, por ejemplo, aquí. Aquí. Esto es muy. X es igual sumar X inc. Por ejemplo. ¿Esto funcionará? ¿Eh? El extern ya está. Ya le he dicho quién es. Hará falta que esto funcione. Que podría no funcionar porque estoy utilizando un valor con signo. En lugar de uno sin signo. Estoy sumándole uno con signo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿La música suena? ¿La música suena? Ahí se ve algo. Tenemos una función sumar hecha en ensamblador. Electromagia. Bien. Solo nos falta una cosa por ver que podemos hacer en ensamblador y que nos va a ser muy útil para evitar algunos casos concretos. Por ejemplo, esto que os puede dar algún problema. ¿Os habéis fijado aquí el const donde está puesto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué arriba tengo los const en un lado y abajo en otro? ¿Por qué? Es un puntero, sí. Pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué no lo pongo delante? Porque el contenido es el constante en el puntero. ¿Nunca habéis visto algo como esto? ¿Nunca lo habéis visto? Cuando tenemos un puntero, como decías tú muy bien, hay dos cosas que pueden ser constantes. Puede ser constante el puntero, o sea, la dirección de memoria, o puede ser constante aquello a lo que esa dirección de memoria apunta. El valor al que estoy apuntando con el puntero. Estos dos const, lo que hacen es constantes ambas cosas. Es decir, le dice a C, no me permitas ni cambiar la dirección de memoria que le he dado a este puntero, ni cambiar el contenido de la memoria a la que este puntero apunta. Const. En ambos lados. Pero tenemos que tener claro que el significado de uno y de otro es distinto. Este de aquí, de delante, lo que me está diciendo es que lo que es constante es aquello a lo que apunto. Y si lo queréis ver de una forma gráfica, esto sería equivalente a hacer así. Tengo un puntero a un valor u ocho constante. ¿Vale? Mientras que este const de aquí, lo que me dice es que el puntero es constante. Es un puntero constante a algo. ¿Sí? Habéis quedado con cara perpleja de, ¿eso es posible? Esto funciona así. ¿Vale? Puesto de esta manera, lo que le estoy diciendo es, el puntero es constante. El puntero es este valor que pongo aquí. Si yo no pongo el const en este lado, y lo pongo en el otro lado, esto de aquí, al no ser constante, pasa a ser variable. Y al ser variable global, tenemos el problema de las variables globales, que no va a ser inicializado, y se convierte en ceros. ¿Os acordáis del problema de las variables globales? Si yo el const en vez de ponerlo aquí, lo pongo aquí, sin poner este de la derecha, estos son ceros, automáticamente. Y ese problema, os puedo asegurar, que hay veces que es difícil de ver, aun sabiendo, el problema de poner un const en un sitio a otro, a veces es difícil de ver. Bien, estamos jugando a hacer cosas constantes, porque sabemos que tenemos un problema de inicialización global de variables. Hay veces que eso toca las narices, porque yo lo que quiero realmente es algo global que no sea constante. Imaginaos, por ejemplo, mi tilemap, este que tengo aquí, tengo un tilemap, y lo declaro constante, porque si no, no puedo tener un inicializador. Entonces, si yo tengo un juego en el que el mapa se modifica, tengo que declararme en algún sitio un puntero a este tilemap, y el puntero que use no ser constante para que me permita modificarlo. Aun así, siempre voy a tener un warning del compilador. ¿Qué puedo hacer yo para evitar eso? Lo que puedo hacer yo es triquiñuelas en ensamblador. ¿Cómo puedo hacer triquiñuelas en ensamblador? De la siguiente forma, ya sabemos que las cosas se pueden declarar como extern. ¿Vale? Tengo mi gtilemap, que ahora le digo a C, oye, no, esto es extern, está definido en otro sitio. Y yo podría definir esto en un fichero, directamente. en ensamblador. Pero para no tener que llevármelo a un fichero, yo voy a hacer un truquete. Vale, esto ya está cerrado. Esto que acabo de hacer es una función. La función tendría que tener el punto y coma al final. ¿Eh? Si la función tendría que tener el punto y coma al final. ¿Por qué? Porque eso lo he dejado. Ah, bueno, no, sí. En realidad no hace falta. No sé si ese punto y coma en C estándar es un error, de hecho. Me parece. Bien, esto que se pone aquí es un calificador. Esto es cosa del compilador. Es dependiente del compilador. Esto si lo ponéis en GCC probablemente no funcione o no lo sé si funciona. De hecho. Igual depende de la versión. Esto funciona en SDCC, que es el compilador que estamos usando. Otros compiladores pueden tener calificadores distintos. Lo que le estoy diciendo con esto es, esta función que me he declarado aquí, al ser Naked, es no le generes código ninguno. Por defecto, SDCC cuando declaramos una función, aunque la dejemos vacía, siempre pone por lo menos el red, que es del retorno, devolver. Eso hace que no genere ni el red, nada en esa función. Con lo cual, lo único que nos genera es una etiqueta dummy, que queda por ahí. Eso me permite, aquí dentro, meter ensamblador. ¿Vale? Y ya sé que lo único que se va a generar dentro de esta función es lo que yo cree. No va a meterme un red adicional ni nada de nada. Así es que aquí en este ensamblador yo llego y declaro mi G-TileMap. ¿Vale? Igual que hemos hecho antes. Y ahora lo único que necesito es decirle que todos estos datos van seguidos en memoria y que son bytes. Pues eso se hace así. Si soy capaz de hacerlo con el teclado. Ya está. Como veis no cambia mucho de C a ensamblador. Yo simplemente le estoy diciendo definir byte 2, 2, 2, 2 y esto me va a generar en mi ejecutable un 2, un 2, un 2, un 2. Todo sería exactamente igual que lo teníamos antes. Y lo único que he hecho es a eso ponerle yo la etiqueta a mano que eso es lo que me hubiera hecho C por sí solo y decirle a C oye, esto está definido en otro sitio en otro sitio que es aquí. Ya está. Y esto me permite inicializarlo y ahora a C ya no le tengo que decir que es constante. Yo le he metido a mano los valores a C le digo que eso es una variable y automáticamente esto es una variable. Ya no es una constante. Es una variable con los valores definidos por mí. Y esto lo puedo hacer con cualquier cosa. Lo puedo hacer como lo he hecho con un TileMap, lo puedo hacer con una estructura de datos, lo puedo hacer con lo que quiera. Yo llego y me declaro y empiezo a rellenar la estructura a mano con mis valores. Pongo los valores y listo. Igual que si pusiera inicializadores de C. ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, a ver, normalmente EasyTileMaps nos lo genera como constante porque lo genera en C. Está pendiente permitir que lo genere en el ensamblador para hacer cosas como esta. Si lo necesitas específicamente utilizar como variable lo puedes convertir tú a mano así. O te haces un script que lo convierta. Es decir, en el fichero que lo genera haces un script que lo parse y lo cambia. Y lo metes en el make. Ya está. ¿Vale? Pero vamos, que veis que no hay mucho que cambiar. Es poner la etiqueta donde empieza y decirle bytes a saco. Ya está. No hay más. Si no he metido la pata en nada esto debería funcionar. Me he comido un 2 o algo. El único problema que tiene esta aproximación y eso sí tenéis que ser cuidadosos es que no tenemos la magia de C que nos pone las cosas él bien por defecto. Las cosas que nos pueden pasar aparte de que no renderice que eso ya lo sabemos cuando no quiere no renderiza. Es muy mágico esto. Bueno, asumiremos que funciona porque hoy hoy está juguetón y no quiere renderizar nada de lo que ponemos. Me he metido con él y ya ha renderizado. Bueno, como veis funciona exactamente igual. No hay ningún cambio. El timemap lo tenéis ahí arriba. El timemap es igual. Y si veis el binario el binario es idéntico. No ha cambiado nada. Lo único que he hecho es yo a mano hacer lo que C me habría hecho. Y ya está. ¿Vale? Y el único problema que tiene esto con el que sí que tenéis que tener cuidado es que en el momento en que sois vosotros los que hacéis lo que C hace podéis hacer mal algo que C haría bien. Y me explico. Me explico. Aquí si fuera C y en C hubierais dicho que esto tiene 100 unidades si metéis 101 C se da cuenta y os lo dice has metido un inicializador de más. Esto no. Entonces 101 hay 101. Metes 99 hay 99. Esto en un timemap como este puede no tener mucha influencia. Pero donde sí que puede tener un problema es si tenemos algo definido como esto. Por ejemplo. ¿Vale? Si yo pongo una estructura como esta y quiero generar un inicializador para esa estructura supongamos que quiero una variable personaje ¿no? Y quiero que esa variable esté inicializada y esta variable de personaje va a ser de tipo de entity. Así es que la declaro en C extern C G personaje que va a ser de tipo de entity. ¿Vale? Y tengo aquí mi G personaje que lo único que tengo que hacer es rellenar los valores. Rellenar los valores de G personaje sería darle un puntero a sprite que por ejemplo se le podemos dar con una variable. No tiene por qué ser yo aquí puedo poner G sprite del personaje por ejemplo. ¿Vale? Puedo usar una variable. El DW que he puesto es lo que en ensamblador se llama un Word. ¿Vale? Un Word es el tamaño de la máquina habitualmente aquí son 16 bits. ¿Vale? La vida por ejemplo empieza en 100 y el tiempo en 0 y la X y la Y 10,10 por ejemplo. ¿Vale? Ya está. He declarado mi personaje todo correcto todo bien hasta que meta la pata. Si por lo que sea hago esto se me olvida meter 1 esta estructura asume que ocupa ¿cuánto? ¿cuánto ocupa? 40 bits 40 bits ¿por qué 40 bits? ¿son 8 bytes eso? ¿son 5 bytes? son 6 bytes 48 bits 6 bytes ¿vale? yo aquí he definido 5 bytes pero esta estructura ocupa 6 bytes eso significa que C va a usar 6 bytes y eso significa que cuando accedamos a Y accederemos al siguiente byte de la memoria que haya ahí el que sea que si por lo que sea ese siguiente byte imaginaos que es tal como está definido aquí el primer byte del timemap automáticamente el primer byte del timemap lo que va a almacenar es la Y de mi personaje ¿qué va a ocurrir? que cuando mi personaje cambie de Y probablemente veremos cambiar la primera Y del timemap ¿vale? esto en este caso porque el timemap está ahí debajo y es lo que viene a continuación pero si lo que viniera a continuación fuera una función estaríamos cambiando el primer byte del código de esa función metiendo una instrucción que dependería del valor de la Y que cuando esa función sea llamada dependerá lo que pase de lo que valga la Y ¿vale? quiero decir en el momento en el que sois vosotros los que definís a mano los valores de una estructura usando ensamblador tenéis que ser extremadamente cuidadosos y extremadamente cuidadosos es primero definir con seguridad que estáis poniendo los bytes que debéis con respecto a la estructura y segundo ojo cualquier cambio a la estructura afecta a esto es decir se me ocurre por lo que sea añadir un campo aquí yo que sé estado y la acabo de liar pardísima porque si yo tuviera un vector de entidades en vez de una entidad y todas estuvieran definidas así en ensamblador todas necesitan en el medio no en cualquier parte justo detrás de la vida aquí que se añada el estado por ejemplo estado 1 si no lo añado me pasa lo mismo que me pasaba antes porque en vez de utilizar como estado este 1 que he añadido utilizaría este 0 que estaba en su posición y el i volvería a ser el siguiente porque estoy usando un byte más y yo he definido un byte menos ¿vale? así es que esto es posible esto lo podéis hacer esto os puede ahorrar en algunos casos problemas pero ojo cuando lo hagáis que lo hagáis con cuidadito ¿vale? con mucho tiento ¿dudas? ¿no hay dudas? ¿seguro que no tenéis ninguna duda de todo esto? ¿no? ¿qué quiere decir modificar los valores? ¿el primer 2 desde C? claro si tú desde C vas a acceder al timemap como siempre tú desde C vas a acceder igual lo único que has hecho es que el inicializador en lugar de que lo haga él y que haga la pirula que hace con variables por pensar que vas a meterlo en una ROM se lo pones tú ahí lo que estábamos haciendo poniéndole un const obligándole a meter los inicializadores lo ponemos aquí nosotros a mano definimos en ensamblador directamente el valor de este timemap y luego a C le decimos eso existe igual que hemos hecho con la función la función la hemos definido en ensamblador y luego a C le hemos dicho existe esta función extern que está en tal sitio ¿vale? pues aquí hemos definido en un sitio lo que son los valores del timemap y le hemos dicho luego a C oye existe un timemap que se llama así y ya está definido úsalo luego desde C a C es igual no hay ninguna diferencia dime ¿el número de la función dummy tiene que ser ese? no puedes poner lo que quieras lo he llamado dummy precisamente porque es una función que no sirve para nada está ahí de pega lo único no definiría una función dummy si no fuera porque la etiqueta ASM no te deja ese DCC ponerla fuera de una función tiene que estar dentro entonces eso es un truco solo para meter el ASM lo puedes llamar la función dummy o la puedes llamar PP haría igual incluso no lo he probado pero podríamos hacer esto ahora que se me ocurre esto puede ser muy divertido a lo mejor nos genera la etiqueta tal cual la necesitamos y ya no hace falta que pongamos la etiqueta no lo sé igual no igual no nos genera la etiqueta vale esta es la etiqueta ¿no? ah pero sigue poniendo dummy es que no ha compilado que no ha compilado ah vale este que tenemos ese personaje conflicto con previa versión de G-Tilemap ah vale porque esto es un void no creo que le guste tampoco ah vale claro porque es C y C se hace la picha un lío de los dos nombres claro se llaman igual y C dice oye aquí hay dos cosas que se llaman igual ah casi casi cuela casi lo dejamos en dummy lo llamas como quieras lo voy a llamar la PP no importa le pones tu nombre para saber que son las funciones lo que queráis lo voy a llamar a vuestro gusto es una función solamente para hacer de contenedor de nuestro código ensamblador de hecho es más si no la quieres lo que puedes hacer es esto en lugar de definirlo aquí en mitad del C definirlo en un punto S en un punto S no te hace falta que pongas eso hacer lo mismo que hemos hecho antes con la función vale esto te lo llevas todo fuera aquí al play.s por ejemplo aquí mismo defino el gtilemap y listo ya está ya no me hace falta un dummy gpersonaje sigue estando por ahí porque ah vale como ha hecho deshacer me lo ha vuelto a poner ya está vale si lo ponemos directamente en un fichero en ensamblador es ensamblador no hay problema el tema era hacer eso para poder meter el ensamblador inline en C si no pues directamente te vas aquí y ya está si ya sabemos que no renderiza pero bueno funciona igual vale alguna duda más dime si tendrás que inicializarla de nuevo claro tú lo que tienes que hacer es inicializarla de nuevo de hecho es más a ver lo que lo que pasa aquí es que hemos creado un gestor de interrupciones muy sencillo que solamente llama play pero aquí le puedes añadir una condición más de si y eso y la música está activa llama play y si no no vale o puedes hacerte distintos gestores de interrupciones porque a lo mejor tienes una música que va a 25 Hz y una que va a 50 y cambias el gestor de interrupciones llamando a set interrupt handler cuando te hace falta o para activar y desactivar la música otra cosa que puedes hacer es desactivar el gestor de interrupciones porque igual que tienes un set tienes un disable interrupt handler que te hará lo mismo que el disable firmware simplemente lo parchean para que haga habilitar interrupciones y volver y ya deja de llamarse a play porque no tienes el gestor de interrupciones y te ahorras ese código entonces son distintas opciones que tienes ya es una cuestión tuya el cómo lo manejes cuando una canción está a medias si quieres reiniciarla llamas otra vez al music in it y ya empieza a decir ¿vale? ¿dudas? ¿más? ¿no? bueno la dejamos aquí y ya podéis continuar con lo vuestro la dejamos aquí la dejamos aquí Gracias por ver el video